A menudo, cuando hablamos del sábado, la conversación se traslada rápidamente a cómo deberíamos guardarlo. ¿Qué cosas no deberíamos hacer? Y otras por el estilo. Por más importantes que sean estas preguntas, necesitamos comprender el papel integral que el sábado debía desempeñar en el mundo y en la vida del pueblo de Dios como símbolo de la gracia y la provisión de Dios. Como dijo Jesús, el día de reposo sabático fue creado para toda la humanidad. Cuando verdaderamente nos acordemos del día de reposo, éste nos cambiará todos los días de la semana. Y como lo demostró Jesús, también puede ser un medio para bendecir a los demás. Sean muy bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. No se olviden de visitarnos a través de la dirección que aparece en su pantalla. Inviten a sus amigos y familiares para este estudio de la Biblia. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros en ese estudio de la Biblia. Se encuentran conmigo mis amigos y, bueno, vamos a estudiar un tema muy interesante. Y es el tema del sábado como un día de libertad. Pero antes de eso me gustaría que mi compañero y amigo Andrés pueda dirigirnos en oración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad y el privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras. Suplicamos tu bendición y la compañía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para empezar me gustaría preguntarles a ustedes de qué manera perciben la preparación para el sábado. ¿De qué manera ustedes se preparan del viernes para el sábado y qué perspectiva tienen ustedes del sábado como día de reposo? Pues cuando yo era chico, recuerdo bien que había dos cosas que como niño tenía que hacer. Primero era limpiar mis zapatos y dejar mi ropa escogida para que mi mamá pudiera plancharla. Y ya después cuando fui creciendo, pues ya me tocaba planchar a mí. Pero esas eran dos cosas que recuerdo bien claras. Dejar limpias tus cosas y es parte de tu preparación para el sábado. Que el sábado en la mañana antes de irnos a la iglesia nadie estuviera corriendo porque me hace falta la corbata o cualquier cosa. Sí, uno debía estar preparado para el día sábado. Y en nuestro caso, ¿verdad? Asistir a la iglesia para adorar a Dios. Yo me acuerdo que de pequeño mi mamá siempre preparaba, escogía más bien los mejores platos que tenía en la cocina. Y preparaba una comida muy especial para que el sábado pudiera ser, lo pudiéramos disfrutar tanto en la mesa como también las personas que invitábamos a la casa pudieran disfrutar de ese día. Ahora, la Biblia cuenta que Dios también se preocupaba por la idea que tenían sus hijos acerca del sábado. Y una historia clara se muestra en Éxodo, en el momento después de que el pueblo de Israel salió de Egipto y fue llevado al desierto en un peregrinaje de 40 años. Pero en ese peregrinaje fue tanto de desarrollo para ellos y una parte esencial es cuando Dios proveía para ellos el maná. Porque para él era importante que ellos consideraran que Dios era un Dios que proveía. No sé si ustedes tengan la misma perspectiva de un Dios proveedor o creador. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de Dios con el sábado? Bueno, retomando la pregunta que nos habías dicho al principio, mi preparación para el sábado desde pequeña e incluso ahora es, después del trabajo del viernes, llegar a casa lo más pronto posible, realizar todas las tareas que se deben hacer, limpiar, barrer, tener la ropa lista, lavada, planchada, preparar la comida en el caso de mi mamá para no tener que estar el sábado después de llegar de la iglesia, atareados y todos desenfocarnos de lo que ya habíamos aprendido del mensaje. Entonces, eso significaba para mí y mis papás me repetían que era una forma de desafanarse de lo otro para ponerse en conexión con Dios. Y hablando de lo que dices de la provisión del maná en el pueblo de Israel, yo digo que era una provisión que hacía en ese tiempo, que ellos tenían actividades totalmente diferentes a las de nosotros, para que también recordaran la bendición que tenían aún estando en adversidad, por así decirlo, en el desierto, y también tuvieran una conexión, una relación más íntima con Dios. Sí, sin duda ese sentimiento de preparación lo tuvo el pueblo de Israel, ¿no?, cuando se le daba el maná. Y durante toda la semana el pueblo de Israel estaba seguro que iba a haber comida. Y todos los días salían a recolectar lo que era algo que solamente Dios podía dar. Y el último, bueno, el sexto día, o sea, el viernes, pues ellos tenían que recolectar una porción doble, tanto para ellos como para las personas que los acompañaban, para así el día sábado, pues no tener la necesidad de salir. Y a pesar de que el sábado también había maná, pues ellos, alguno de ellos, la Biblia menciona que salían para agarrar comida, ¿no? Pero que esa comida que ellos recolectaban el sábado, pues se les echaba a perder, se engusanaba, se descomponía, y pues les creaba en ellos la enseñanza, la lección de que Dios provee lo necesario y que hay que confiar en que Dios provee todos los días. Sin embargo, el día antes del sábado hay que prepararse doblemente. Y eso es algo que nuestros padres nos han enseñado mucho. Qué bonita enseñanza podemos agarrar de ahí, ¿no? Me llama la atención, yo nunca había relacionado el sábado con el maná. Pues claro que tiene que ver. No lo había visto detalladamente, pero sí me llama la atención que Dios quiere que confiemos en Él. Y que no nos afanemos por el día de mañana, ¿no? Que gocemos lo que nos está dando hoy y que lo que aún nos sobra, que agarremos lo suficiente. Y que lo que nos sobra, entonces lo podamos dar a los demás, que busquemos, no que estemos con los brazos cruzados también. Y parte también importante es cómo es que es todo lo contrario. El viernes decía prepárate. Y lo que tú prepares, a diferencia de otros días, cuando se te echaba a perder, te prometo que ahora no se te va a echar a perder. Te va a durar y va a ser de bendición para ti, para que tú puedas disfrutar el sábado y también para que tú puedas darlo a conocer a los demás. Porque ese es el doble propósito del sábado. Que tú lo goces y puedas ser de bendición para los demás. Así es, Nelly. Y qué bueno que lo recalcas, ¿verdad? Y de esa manera también el pueblo de Dios tenía una misión en común, ¿no? De mostrarle a los demás algo especial. Sí, de hecho, la mayoría de las personas en aquel entonces se enfocaban mucho en esta parte de la supervivencia, ¿no? Pero Dios durante 40 años les había provisto de maná y quería enseñarles una lección bien importante, que es un Dios en quien podemos confiar, es un Dios generoso, es un Dios que siempre ha provisto para todos. Y es una lección que aprendió el pueblo de Israel en aquel entonces y también nosotros tenemos que aprenderla hoy en día. Sí, y eso hablando solamente del maná, pero también sus ropas no se desgastaban, su calzado no se desgastaba, igual no se menciona que se enfermaran. Entonces, Dios proveía para ellos y eso también le da una tarea especial al ser humano para realizar el sábado. Más que nada, le da un propósito al sábado y ese propósito es recordar, pero también recordar dos razones por las cuales el sábado es especial. Y la Biblia menciona que esas dos razones fueron recordar que Dios era creador y también era un redentor. Como tú dices, era para recordar que Dios proveía para uno, que Dios creaba, y compartirle a los demás que Dios no es un Dios que nos deja como seres supervivientes, o sea, que tenemos que buscar nuestros propios recursos, sino que Él puede proveer lo que nosotros necesitamos. ¿Piensan qué bonito es poder ir con la gente y hablarles acerca del sábado? O sea, está dentro de los mandamientos, se menciona como el cuarto, y cuando oímos acerca de mandamientos lo oímos como leyes, como obligatorio, ¿no? Y como es dentro de la obligación, Dios nos lo da como un regalo. Y dentro de este regalo, entonces se hace la comparación, ya no somos esclavos. El sábado nos da la libertad, nos dice, yo no tengo por qué trabajar, yo no tengo por qué preocuparme por el alimento, yo no tengo por qué preocuparme si se me va a desgastar o si me voy a quedar sin nada. Entonces eso me hace libre, contrario de lo que a veces nosotros creemos, no es que yo necesito, lo platicamos hace rato, qué cosa, pues lavar mi ropa, hacer todas las cosas que no pude hacer en la semana, a que debemos hacer todo lo contrario. O sea, que el sábado, más bien la relación que tienes con Dios en el sábado te ayuda para las actividades de toda la semana, o sea, te ayuda para recordar toda la semana y tener ese sentimiento de querer prepararte para tener esa relación con Dios otra vez el sábado y recordar que Él ha provisto todo durante la semana. Yo me acuerdo, yo pude hacer mi confianza más estrecha con Dios desde muy chica, desde la escuela. Yo siempre estudié en escuelas públicas y cuando me tocaba ir en sábado, que quisieran que yo fuera en sábado en la secundaria, a un examen o algo así, yo tenía bien en claro que el sábado tenía que ponerse en primer lugar y Dios siempre proveyó, siempre proveyó y me iba bien hasta en las cosas que a veces no estudiaba, ¿verdad? Y me gustaría preguntarles a ustedes, de acuerdo a lo que hemos estado viendo del sábado, ¿verdad? Y la enseñanza que Dios le había dado al pueblo de Israel, ¿de qué manera en la actualidad nosotros podemos ser más compasivos y generosos con los demás a través de la observación del sábado? ¿De qué manera conocer esto nos ayuda a ser más compasivos y generosos con los demás? Sí, hay un asunto que me gustaría que tocaramos, es en relación a este doble propósito que tú mencionabas hace un momento, y el primero uno de ellos se encuentra en Éxodo, perdón, el capítulo 20, versículos 8 al 11, que son los 10 mandamientos en específico, el cuarto mandamiento. Y básicamente resalta este cuarto mandamiento a Dios como creador. Y en base a eso, esta es una de las razones por las cuales nosotros debiésemos adorar a Dios en sábado. Leo de la siguiente manera, acuérdate del sábado para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Dos cosas nos quiere dejar muy en claro. Dios es el creador y debemos adorarle como creador, agradecerle como creador, y bajo esa responsabilidad que Dios nos ha creado y nos dice, tú no trabajes en este día, este día es especial para mí, es para que tengamos esa relación, tampoco hagas con los demás lo que yo te estoy pidiendo, ese reposo para ti también es reposo para los demás. Sí, no podemos agarrarlo como un regalo egoísta, o sea, Dios me dio mi sábado a mí, así que ponte a trabajar tú, ponte a hacer todas las cosas que yo no puedo hacer. Bueno, eso es un justificante que quería yo también añadir. Hay muchas veces que uno, por seguir el principio de cuidar la observancia del sábado, muchas veces uno pone a, o más bien, no tiene en cuenta las personas que lo hacen, y pues una vez dice, no, pues es que la persona no conoce de esto, pues no es problema mío. Y pones en riesgo a otros. Claro, entonces de esa manera, verdad, principalmente nos ayuda a recordar que el sábado nos hace tener una comunión con Dios como creador y redentor y compartir esa enseñanza a los demás, eso es un acto de bondad. Entonces, el sábado también nos enseña que es un día de igualdad, no solamente para los que conocen a Dios, sino también para los que lo rodean. Entonces, ese día, el día sábado, fue un día diseñado para que pudiéramos generar igualdad entre los demás, ¿verdad? Y precisamente a lo que decía Andrés en Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11, mencionaba que, o involucraba más bien a los extranjeros, un tema que se ha visto a lo largo de los estudios que hemos hecho, cuidar de los extranjeros, de los trabajadores, inclusive de los animales, ¿no? O sea, esto nos hace, inclusive, tener cuidado con las personas. Pero antes de... sí. Perdón, en Deuteronomio, capítulo 5, hace otra remembranza de los 10 mandamientos, pero ahora le da otro contexto al del sábado. En el capítulo 5, versículo 13 en adelante, habla acerca del mandamiento del sábado, que es muy similar al que vimos en Éxodo 20, pero a partir del 15 dice, Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Y ese es otro de los principios que tú mencionabas acerca de igualdad. Acuérdate que tú fuiste esclavo allá. Y como tú fuiste esclavo y yo te liberé, tú no puedes tomar esa misma actitud que tomó el pueblo de Egipto contigo. Si nosotros tenemos la bendición del sábado, también hay que dársela a otros. Ok, entonces esto nos lleva a una pregunta especial que vamos a pedir la ayuda de un experto. ¿Cómo pueden beneficiarse los demás miembros de nuestra comunidad por el hecho de que guardemos el sábado? Así que vamos a continuar en unos momentos. Sí, el sábado es uno de los puntos más importantes que viene desde la creación misma. Y ahora la gran pregunta que me están haciendo es, ¿cómo pueden beneficiarse los que nos rodean del sábado? Aparentemente hay personas que piensan que el sábado solamente beneficia a la persona. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras y de manera muy específica el mismo mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11, se beneficia en primer lugar la familia. Nuestra familia es la primera que se debiese beneficiar. Así que debiésemos estar con los hijos, si es que somos casados y padres, debemos estar con el cónyuge, y si no somos casados, pues debiésemos hacer lo posible por estar con los padres o con el resto de la familia. Pero también de acuerdo al mandamiento se benefician todos aquellos que son empleados. Por lo tanto, si hay alguien que es empleador, lo primero que debe pensar es que todos sus empleados deben también reposar el sábado porque es parte del mandato divino. Ellos también se deben beneficiar. No nada más nosotros de manera egoísta debiésemos nosotros beneficiarnos. Ahora, si eres empleado, también debes recordar, haz todo tu trabajo con toda tu energía, con todas tus fuerzas, y el sábado disfrútalo. Pero también el mismo mandamiento habla de que las personas o los seres más indefensos también debiesen beneficiarse. En este caso, los animales. No vamos a tener a los animales trabajando todo el tiempo. Así que los animales, desde el punto de vista de las sagracias criaturas, también se beneficiaban justamente por el sábado que les daba también reposo. Y hay otro grupo que es mencionado en el pasaje de Éxodo 20, que son los extranjeros. Los extranjeros también debiesen beneficiarse porque ellos, ya que nos visitan, deben disfrutar de la belleza del sábado y de todo lo que esto implica. Y finalmente, ¿quiénes más se deben beneficiar? Todas las personas necesitadas, a las cuales debemos ayudarles a suplir lo que les haga falta. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Agradecemos al doctor Isidro López por la opinión que nos dio acerca de la importancia que tiene el sábado para nosotros. Y la Biblia menciona el ministerio de Jesús y me gusta mucho la manera en la que él aplicaba la responsabilidad. Bueno, nos dio el ejemplo a nosotros de la responsabilidad que tenemos como seres humanos, como prójimos aquí en la tierra. De acuerdo a Mateo 12, 12, 12, ¿qué ejemplo podemos encontrar acerca de lo que nosotros, como seres humanos, debemos hacer aquí en la tierra el día sábado? A mí me gusta mucho esta cita porque es precisamente cuando se le acercan a Jesús para preguntarle sobre la sanidad de un hombre. Y él se los lleva muy prácticos, como siempre lo hizo con todas sus enseñanzas, y les dice algo sobre una oveja y sobre atenderla. Y les dice, no vale más la vida de un hombre, la vida íntegra, todo completo, que una oveja. Y ayudar a una oveja es algo bueno. Entonces, también ayudar a una persona es algo bueno. Y el estudio que estamos haciendo nos menciona que la observancia del sábado no debe ser egoísta, no debe ser solo para nosotros. El experto incluso lo mencionó diciendo que nosotros debemos ayudar a los necesitados, necesitamos ayudar a los extranjeros. en ese día que Dios nos ha otorgado para hacer esas obras y aliviar a los afligidos, consolar a los tristes, como un trabajo de amor que va a honrar el día que Dios nos dio. ¿No les ha pasado? Sí, perdón, eso convierte el sábado como en un día de sanidad, ¿no? En todos sus contextos. ¿No les ha pasado que les dicen, ah, tú guardas el sábado? ¿Y qué, estás todo el día en la iglesia o estás todo el día acostado? O en tu casa. ¿O no hacen nada y no pueden caminar? ¿Cómo les cambian esa percepción? O sea, ¿qué les dicen? ¿Qué hacemos? Bueno, para empezar yo, bueno, en lo personal, yo he aprendido a través de consejos de maestros que para evitar, ¿verdad?, ese tipo de perspectiva acerca de tu creencia sobre el sábado y tu relación con Dios en el sábado, debes dar un extra en la semana para que así ellos puedan ver que el sábado es un día que a ti te importa, no solamente un justificante para no trabajar el sábado o no realizar cualquier actividad laboral el sábado. En la semana debes hacer una actividad extraordinaria, debes hacer una actividad bien hecha para que el sábado ya puedan ver que es un día dedicado a Dios. Para que te merezcas también el sábado. Entonces, lo que yo les respondo, más que nada, son algunas actividades que uno realiza, ¿no? ¿Qué ejemplos podríamos dar, no?, de las actividades que podemos realizar en sábado. Sí, una de las actividades que podemos realizar, o más bien que realizamos muchas veces, es la atención a quienes no forman parte de los guardadores del sábado, más bien. Por lo regular, apartamos un tiempo especial para ir con los enfermos, para visitar a gente que no ha podido asistir a la iglesia, también regularmente vamos a hospitales, a atender, no a los enfermos, sino a la gente que está afuera esperando ver a sus familiares. De hecho, una de las cosas que más resalta en este estudio que realizamos es que tenemos que tener tiempo para enfocarnos en atender a los demás. Y esta es una forma activa de guardar el sábado. Y como lo decía Andele hace rato, es para enseñar también que la forma de guardar el sábado no es estar sentado solamente en la iglesia, sino enfocarnos en lo que, como decía el experto, tenemos que llevar ese cristianismo práctico a otros y que el sábado se convierta en un verdadero día de adoración. Claro. Y Éxodo, o sea, en la sección del sábado, en los diez mandamientos, hace enfoque no solamente hacia los necesitados, sino también a los extranjeros e inclusive a los animales. Por ejemplo, si alguien te visita en tu casa, obviamente lo vas a hospedar, pero de igual manera le vas a enseñar que ese día es un día especial para ti y tienes que demostrarle que ese día es especial para ti, como yo les decía. nada más decirle. Con un trato especial, con una plática que tenga la intención de ayudar. Actividades diferentes que no se hagan en la casa regularmente, ¿no? Ahora, no sé si ustedes en algún momento han sido extranjeros, o sea, han sido extranjeros y les ha tocado ser extranjeros en día sábado. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido? Yo creo que uno es extranjero cuando uno está dentro de su ciudad o dentro de su país. Sí, cuando me ha tocado hacer servicio en otro país y llego a una iglesia, a mí me encanta cómo soy acogida. Cómo llego y no tengo necesidad ni de preocuparme qué voy a comer, porque sé que los hermanos tienen preparación para mí y también se preocupan hasta por mi vestimenta. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo dar esto? Tú sí. Y se siente muy bonito. Sí, y sabes que también es el otro lado de la moneda. Recuerdo que en alguna ocasión fuimos a alguna ciudad. Llegamos a la iglesia, quisimos saludar y los asistentes ni siquiera te miraban. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿realmente es eso lo que Dios espera de nosotros en sábado? Como que restringimos mucho la adoración en sábado como es mía, de mi familia y los demás no son parte integral. Y es precisamente eso lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra forma de pensar. los extranjeros son bienvenidos, los esclavos o los trabajadores son bienvenidos, los animales son bienvenidos en este día de adoración. Lo mencionabas hace un rato, es un día de igualdad. Delante de Dios y a la perspectiva bíblica del sábado todos somos iguales. Y nosotros debiésemos enfocarnos mucho en aprender a incluir a otros dentro de nuestra adoración en sábado. Y también que la gente no tome un concepto erróneo de cómo guardamos el sábado. Sí, claro. Porque, por ejemplo, a mí me toca, mis amigas me quieren ver que no son de mi misma creencia. O sea, tampoco les voy a decir no, no, no puedo. Yo nunca trato de decirles no puedo. Yo siempre trato de decirles sí, vengan. Si estoy en sábado en la mañana las llevo a la iglesia. Si es viernes de noche y vamos a ver una película. Y yo, sí, vamos a ver una película. Y les pongo que una película pues cristiana. Y luego se quedan ellas y dicen no, ya me di cuenta de qué manera guardas el sábado. Y se siente bonito. No decirle me voy a ocultar. O sea, me estoy preocupando por ti pero es un día especial para mí en el cual yo estoy en interacción con Dios y también te lo estoy mostrando a ti. Claro, el propósito de Dios para el pueblo de Israel era que las demás personas que los rodearan lo menciona en Zacarías 8. El propósito del pueblo de Israel es que las demás personas pudieran ver a través de su confianza en Dios que Dios estaba con ellos y Dios les ayudaba y de esa manera ellos acercarse a ellos y querer aprender acerca de su Dios. Pero saben que también con lo que decía Andrés de la experiencia un poquito diferente a lo que vivió Nelly en algunos lugares tiene que ver con que muchas veces somos diferentes personas el resto de la semana. Entonces, uno no puede dejar de ser egoísta o malo o alguna otra cosa negativa nada más por un día. Si realmente queremos tener esa relación y esa, ¿cómo se dice? integridad o realmente ser verdaderos en lo que creemos el sábado tenemos que ser los demás días. Sería solo un resultado de lo que ya somos. Exacto, si tus amigas vienen y ven que estás haciendo todas esas cosas es porque también lo vieron el viernes es porque también lo vieron entre semana cuando fuiste al trabajo que eres una persona íntegra que tienes principios que representas el carácter de Dios. Así es, por eso decíamos que el sábado te ayudaba para poder desarrollar esa excelencia que vas a transmitir durante toda la semana. Es como nuestra batería, nos encargamos el sábado y ahora sí vamos repartiendo todos los días lunes, martes, miércoles. Y por ejemplo en tu trabajo te van a ver tus jefes, tus compañeros de trabajo y el momento que tú les comentes ¿saben qué? Yo aparto el día sábado como un día especial entre Dios y yo y ellos pues si ven tu rendimiento durante la semana, tu excelencia, tu personalidad, o sea, si ellos ven que realmente estás inspirado por Dios durante, por lo que hiciste el sábado en la semana, obviamente te van a decir ok, adelante. Tiene congruencia lo que vistes con lo que haces. No va a haber razón para que te den una manera. Claro, es productivo que tú adores a Dios en sábado y ellos van a querer que sus trabajadores inclusive tu mismo empleador pues diga a mí me gustaría experimentar eso. compartimos el mensaje del sábado con los demás. Sí, y en referencia a lo del extranjero también, uno ha sido extranjero en el sentido que alguna vez hemos estado en algún entorno donde estamos rodeados por gente en su totalidad que no comparte lo mismo que nosotros y va de nosotros poder llevarles a ellos esa fe de que Dios provee, de que Dios nos creó y que Dios representa algo importante en nuestra vida. Y otro tema que Dios le quiso enseñar al pueblo de Israel también fue a través del descanso sabático para la tierra. Es un tema que le quiso enseñar al pueblo de Israel pero igual nos ayuda en la vida actual. No sé si ustedes hayan leído o estudiado acerca de esta sección con detalle pero habla acerca de la liberación de la esclavitud y que era algo especial para todas las personas que se sentían esclavos o eran esclavos. El año sabático como se le conoce se encuentra en Levítico 25 del 1 al 7 y va en relación a dos cosas la primera parte es que la tierra descansaba totalmente es decir durante ese año no se cultivaba la tierra solamente se dejaba en barbecho se dejaba lista se dejaba preparada la tierra evidentemente pues sus propiedades volvían a ella se renovaba etcétera etcétera los que son más doctos en el área de agricultura no los podrán explicar con mejor detalle pero la realidad es que había un descanso para la tierra y evidentemente su productividad se volvía a elevar y con relación a los esclavos bueno pues si alguien era lo suficientemente pobre para esclavizarse como lo habíamos visto en estudios anteriores pues tenía el derecho a su libertad en ese año sabático y algo que a lo mejor muchos dirán yo quiero un año sabático como en aquel entonces es que las deudas también eran canceladas si habías contraído deudas previas a ese año sabático al final del año sabático esas deudas eran canceladas yo creo que hay muchas personas que quisieran tener verdad ese sabático de liberación pero sin duda alguna aquí nos muestra que se hacía un apartado verdad especial que debía marcar una diferencia en las personas que si en la semana tal vez tenías como dices tus deudas o tal vez habías generado alguna actitud negativa el sábado era un día especial para poder regenerarse o sea restaurar su pacto su compromiso con Dios y sobre todo de confianza en Dios Dios había provisto suficiente el año pasado como para que ese año no se sembrara absolutamente nada así es y pues bueno no sé con qué enseñanza principal o más bien con qué lección te quedes de este estudio yo me quedo con que el sábado es un día de practicidad para servir a Dios es un día que nos ha otorgado para servirlo a los demás muy bien pues yo creo que ha sido un estudio importante para nosotros y es un estudio que nos incluye a todos tanto a nosotros como a todas las personas que quieren acercarse a Dios que quieren conocer a Dios y quieren tener la confianza y la certeza de que Dios provee durante toda la semana y el sábado es un día especial porque nos recuerda que además de ser un Dios creador Dios también es un Dios redentor y busca la salvación de todos muchas gracias por acompañarnos esperemos que este estudio haya sido de bendición para ustedes nos vemos en el próximo episodio que nos vemos